Hello, bienvenidos a la clase número 12 del curso de inglés extremo y el tema de hoy es imperatives, imperativos. Como ya tuvimos 10 lecciones desde cero, desde el inicio, desde prácticamente como si no supieran nada de inglés, el examen también ya lo hicimos, felicidades a los que sacaron arriba de 9, 9.2, 9.8, 10, hubo por ahí también 10, felicidades. Vamos a ver el tema de hoy que es imperativos en inglés. Los imperativos son pequeñas oraciones, pero que encierran una sugerencia, una petición o una orden. Normalmente es una orden. Por ejemplo, aquí tenemos stay away from me. Esta digamos que es una oración larga, pero es un imperativo. Stay away. Stay es el verbo. Significa quedarse o significa mantenerse. Away es alejado from, preposition, de mí. Mantente alejado de mí. Shut up. Shut up significa literalmente cállate. Go away. Significa aléjate. Vete. Go away. Algunas de estas pueden parecer bastante rudas. Keep silent. Keep silent. Significa mantén silencio o guarda silencio. Get out of here. Get out es sal of here de aquí. Get out of here. Aunque cuando lo hablan bastante rápido se escucha get out of here. Speak slowly. Habla lentamente. Adjetivo slowly. Es adverbio. Slowly, lentamente. El adjetivo sería slow. Lento. Slowly, lentamente. Turn left. Turn right. Podría ser cualquiera de las dos. Gira a la izquierda o gira a la derecha. Turn left. Turn right. Make a U-turn. Haz una vuelta en U. Make a U-turn. Make a comment. Haz un comentario. Stay here. Stay there. Quédate aquí o también puede ser quédate allí. Stay here or stay there. Drive carefully. Conduce. Conduce. Cuidadosamente. Adverbio carefully. Cuidadosamente. Come with me. Ven conmigo. Have a seat. Have a rest. Have a seat es siéntate. Have a rest. Descansa. También podríamos decir have a shower. Tómate una ducha. Báñate. Take your medicine. Toma tu medicina. Aunque también con take podríamos decir take your time. Toma tu tiempo. Look at me. Mírame. Don't talk to me. No me hables. Don't talk to me. Don't move. No te muevas. Hey, don't move. Stay quiet. Don't talk. No hables. Don't look back. No mires atrás. O sea, cuando vete derecho. Vete con la vista al frente. Don't look back. Y aquí tenemos don't stop. No te detengas. O también podrás ser don't go. No te vayas. Don't stop. Don't go. Don't watch TV. No mires televisión. Don't cheat on me. No me hagas trampa. Pero más bien como que hacer trampa no. Sino como no me engañes. Don't cheat on me. Don't lie to me. No me mientas. Don't lie to me. Y ahora tenemos imperativos. Iniciando con let's. Let's move forward. Let's significa como vayamos. Como hagamos algo. Como un llamado a la acción. Let's move forward. Es vayamos adelante. Movámonos hacia adelante. Let's move forward. Let's go. Vayamos. Let's go backwards. Esta es lo contrario de let's move forward. Let's go. Es vayamos. Pero backwards significa atrás. O sea, retrocedamos. Let's go backwards. Let's make a deal. Hagamos un trato. Let's get started. Comencemos. Let's finish it. Terminémoslo. Por ejemplo, algún trabajo. Let's finish it. Algún negocio. Let's finish it. Algún asunto. Cualquier cosa. Let's finish it. Let's stay here. Quedémonos aquí. Let's stay here. Let's be patient. Seamos pacientes. Let's be practical. Seamos prácticos. Let's be clear. Seamos claros. Esto se usa como cuando estás en una conversación y quieres poner las cosas en su lugar. Dices, let's be clear. Let's talk seriously. Hablemos seriamente. Let's talk about it. Hablemos acerca de ello. Let's get ready. Alistémonos. O estemos listos. Estemos preparados. Bien. Estos son los imperativos que yo considero pertinentes para mostrarles en esta clase de inglés que es nivel principiante. Son imperativos que tú puedes ir construyendo a lo largo del día a día. ¿Sí? Por ejemplo, have a seat on the bed. Siéntate en la cama. Por ejemplo. Por ejemplo. Have a seat with me. Siéntate conmigo. Así. Son ocurrencias que poco a poco te digo para que tú vayas construyendo y vayas logrando también que tu inglés vaya incrementándose. Aquí lo importante es hacerlos parte de tu día a día. Parte de tu vida cotidiana para que tú comiences a jugar con este vocabulario. Bien. Si te gustó el video, te encargo un gran like. Compártelo. Suscríbete. Invita a más personas al curso. Apenas estamos en la lección number 12. Y vamos apenas arrancando. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!